Ya, ya Así, así, bien rico, bien rico, bien rico El T-Spa Ay, 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 uy, uy, uy ¿Y dónde está la quinceañera? ¿Dónde está la quinceañera que levante la manita? Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba ¡Arriba! ¡Eso! ¡Qué rico, qué bonito, qué bonito! ¿Ya está el abetito? Manito, baila Audiosistemas Carmona Junior ¡Ferce! 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 ¡Vamos! ¡Muévelo, yegua! ¡Vamos, Willy! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Y así se mueve Enrique Manso! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Sus amigos de Mejido! ¡Vir! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo, 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 muévelo!